Una cosa que hacemos en cuadernos es que nuestra jornada laboral son cinco horas al día. Y la gente dice, pero ¿cómo lo hace? Pero es que así en la práctica probablemente en lo que tú estás trabajando, ¿sabes? Si estás en una empresa de todo el día, lo más seguro es que estés cinco, a lo mejor seis horas trabajando. Es que cuando te pones a trabajar cinco horas realmente en serio trabajando, es un montón de tiempo. Haces un montón de cosas y tu cabeza no da para más. Pero claro, si en un trabajo ordinario estás perdiendo un montón de tiempo en reuniones, llamadas, y historias varias, pues claro, igual tienes que trabajar un poquito más para poder producir lo que podías haber producido si estuvieras 100% enfocado en lo que estás haciendo, ¿no? Cuéntame un poquito más sobre esta política de las cinco horas al día. ¿Esto es algo que haces tú? ¿Qué hace toda la gente dentro de tu empresa? ¿Cuándo empezaste a hacerlo tú o a implementarlo en la empresa? ¿Y qué tal va? ¿Funciona? Sí, empecé a hacerlo. Esto también fue orgánico. Yo cuando empecé a trabajar tiempo en la universidad en ese proyecto que hablábamos antes, bueno, como al mismo tiempo quería hacer el doctorado, empecé a trabajar cuatro horas al día que luego cumplía cinco horas. Para mí ya era un montón de trabajo. Es decir, si estás, como te decía antes, 100% enfocado, yo era, en ese caso, hacía muchas cosas de análisis de sistemas y luego como en mi etapa de consultor, pues trabajando, desarrollando, y si estás ahí 100% enfocado, es mucho trabajo. Es verdad que ha habido momentos puntuales de entrega de un proyecto o etapas puntuales en los que trabajaba muchas horas, ¿cierto? Pero bueno, en general intentaba trabajar pues esas cinco, 16 horas al día y demás, que ya era mucho tiempo. Cuando empecé a trabajar con gente le dije, mira, yo quiero que trabajes para mí cinco horas y que estés 100% enfocado en lo que se, vamos a hacer el esfuerzo de planificarlo todo y diseñarlo todo de forma que, exacto, lo que te decía antes, no vas a poner reuniones, vamos a hacer muchas cosas prescritas, las pedales van a estar pensadas antes que es lo que queremos hacer, ¿no? Para ir más tiro de hecho. Y así todo el mundo en cuaderno trabaja cinco horas al día, ese es lo máximo. Y el resto del tiempo que lo utilicen pues para trabajar en un side project, si quieren, o para dedicarse a un hobby o para hacer con su familia o con sus amigos y dedicar más tiempo a la vida, ¿no? Al final es un poco de lo que va esta historia, ¿no? Trabajamos para poder vivir, no al revés, no vivo para estar trabajando diez horas al día, entonces, ¿qué sentido tiene, no? El tiempo que tenemos es un tiempo limitado y todos tenemos que elegir en qué lo queremos dedicar, es verdad que todo el mundo no tiene esa libertad, pero en nuestro caso es que somos afortunados y podemos encontrar trabajos que nos permitan, esencialmente en un sitio y que el horario es flexible y podemos hacerlo y podemos hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? Y muy bien, la gente es súper contenta porque por eso pueden elegir su horario, pueden hacer otras cosas, al final no es todo trabajar, trabajar. Muy importante también por lo que hablamos antes, ¿no? Elegir muy bien las batallas a las que te quieres dedicar, planificar todo muy bien, evitar reuniones innecesarias, todo esto. Y todo esto lo cuenta ahora parece súper fácil, ha sido un progresivo, y hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy contento ahora mismo, no lo cambiaría, de hecho. Tengo que preguntarte si esto, bueno, esto de las cinco horas que es como un shock, ¿no? Que te explota la cabeza cuando lo escuchas, entonces me he obligado a preguntarte si esto de verdad se cumple, ¿no? Es decir, si, vale, en la teoría lo entiendo, tú dices, sí, podemos trabajar cinco horas a la semana, pero luego cuando tú le asignas las tareas a la gente realmente la expectativa es cinco horas o le asignas a una tarea que tienes que ser un genio para hacerla en cinco horas y entonces al final acaban trabajando ocho. Tú puedes diseñar la tarea para decir cuánto ocupa y a veces la tarea pues son dos días, son tres días, pero bueno, que tú más o menos haces una planificación, después evidentemente todo lo que planificas falla, o sea, estimar es mentir, ¿no? Al final es muy difícil estimar las cosas, pero bueno, más o menos te haces un plan. Pero la estimación está hecha contando que la persona va a dedicarle solo cinco horas cada día, ¿no? Claro, más o menos, sí, 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 claro, obviamente. Pero ya te digo yo que a veces llega al final del ciclo y hay tareas que no se han podido hacer porque no ha habido tiempo suficiente, pues no pasa nada. Pero por lo menos tienes un plan, ¿sabes? Tienes, sabes a dónde quieres ir, ¿no? Y diseñas la cantidad de trabajo pensando en, estas son las horas de trabajo que hay y esto es más o menos lo que vamos a dedicar, ¿no? Obviamente igual podrías sacar, salir más cosas si trabajáramos, o sea, seríamos capaces de producir más trabajando más horas. Yo no creo que sea una relación lineal para empezar, creo que a más horas de trabajo menos productivas eres directamente, pero no, es una opinión personal, pero basada en experiencia propia. Pero bueno, tampoco no pasa nada porque produzcas un poco menos, porque si mi equipo gana en calidad de vida y está mucho más feliz y cuando llega por la mañana está súper productivo, ¿sabes? Y sigue entusiasmado con el proyecto y sigue haciendo cosas, pues para mí eso es impagable. La otra opción sería explotarlos y tener gente quemada y cada año tener que formar a gente nueva y ir cambiando el equipo y ser como viven algunas empresas, ¿no? Entonces yo no quiero eso, por lo menos intento no hacerlo eso. La gente se sorprende mucho cuando se le digan y me preguntan, bueno, ¿y les pago lo mismo que ocho horas? Y digo, sí, es verdad, pero si yo les pago en función de lo que producen, es decir, que no podemos seguir pensando con el esquema del siglo XIX, la gente no está trabajando en una fábrica diez horas al día prestando tuercas, haciendo siempre lo mismo, trabajamos con nuestro cerebro y tenemos a veces, además que es muy variable, que tienes días súper pletóricos donde producen un montón y días de mierda donde no trabajas casi nada, o te cuesta más producir o produces tareas menos intelectuales. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta, no podemos seguir con el esquema de hace cien años de cómo trabajamos. Si no trabajamos, tanto tenemos que poner unas horas porque al final dedicamos unas horas, pero es trabajar en base a objetivos y en base a tareas, por lo menos como yo intento que trabajemos y de momento funciona. Oye, que esto no es santo grial y seguramente a muchísimas empresas, probablemente a la mayoría no les funcione. Pues en nuestro caso funciona y la gente está súper contenta. Ya te digo. Prefiero producir un poquito menos y tener gente más feliz. Hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!